Dígame si dejo empezar a preocuparme Cardona. ¿Podemos hacer el aborto? Hola mi gente, en este video les traigo avance para el capítulo 87 de Enfermeras. Hola mi gente, soy Eversito Castro y les traigo un nuevo video. Si apoyas a mi canal deja tu like y si eres nuevo suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Para el avance del capítulo 87, Victoria le cuenta a Bando que Roberto renunció. O Bando se sorprende. Por otro lado, las enfermeras compañeras de Sol le reclaman a ella porque le dan puestos a escondida. ¿Será que tiene un vínculo con Victoria? le preguntan Juan. Cuando la vida depende de un hilo. En ese momento hay que tomar decisiones de irresponsabilidades de lo que pasa. En la operación que están realizando, las preocupaciones aumentan. Le preguntan a Cardona qué es lo que está pasando allá adentro. Dime claro. Dígame si algo está pasando allá adentro. Dígame si debo empezar a preocuparme Cardona. Por otro lado, Valentina, acompañada de Andrés, va al hospital para realizarse el aborto. Vamos a hacer el aborto. Bueno mi gente, esto ha sido todo en el video. Espero les haya gustado. Si les gustó denle like, compártelo. No olviden de suscribirse a mi canal. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. No olviden de suscribirse a mi canal. No olviden de suscribirse a mi canal. No olviden de suscribirse a mi canal. Gracias por ver el video.